Hola, soy un fotógrafo de película y aquí estamos para hablar de fotografía. Hoy día quería hablar sobre mis orígenes en la fotografía, cómo yo partí con el cuento. Yo creo que es un pequeño tema que yo creo que es un gran tema, puesto que todos nosotros, todos ustedes, llegaron a la fotografía de alguna manera u otra, ¿no es cierto? Ese es un poco el tema que quiero tratar. Yo creo que es importante que ustedes atesoren ese pequeño recuerdo que tienen de cómo partieron con la fotografía. Bueno, en mi caso yo partí con la fotografía cuando era niño, muy pequeñito, y debido a un programa de televisión que yo veía en aquella época, estamos hablando de los años 80, y en aquella época se emitía en el Canal 5, en UCB Televisión, un programa de televisión que se llamó Para Saber y Jugar. Es un programa infantil, ¿no es cierto? Yo era cabrón chico, así que veía programas infantiles, y me dedicaba a ver monitos, los personajes y todas las cuestiones, ¿no? El tema es que la gracia de ese programa, que lo conducía una señora llamada la tía Patricia, tenía una serie de invitados, ¿no? Tenía algunos personajes, y resulta que uno de esos personajes que estaba ahí, que participaban del programa, tenía un pequeño segmento que trataba principalmente de cultura, de arte, ¿no? de cosas, y mostraba siempre con dibujos y con invitados, digamos, cosas tratadas al respecto. Bueno, ese personaje, digamos, tenía una característica bien particular, porque realmente era una persona que cuando presentaba su segmento, él se ponía una peluca, ¿ya? Se ponía una peluca medio crespa y rosada, ¿no? Y, bueno, ahí él se ha autodominado el profesor Rosa, años 80, estamos hablando, ¿no? Hace mucho tiempo atrás, o sea, para los que no conocen al profesor Rosa, era un personaje de la televisión chilena y es muy conocido, y su personaje ha evolucionado de manera muy interesante y divergente. Bueno, el tema es que este personaje, el profesor Rosa Iván Arena se llama él, tenía un segmento, como les comentaba, en este programa, Para Saber y Jugar, en el que trataba esos temas de cultura, ¿no? Y una vez trajo a un invitado, digamos, de hecho ese tema duró dos capítulos, es decir, en una semana se dio una parte y en otra semana se dio la otra parte, y en aquella época hablaron de fotografía. Me invitó a un fotógrafo, me imagino que era de la región, y trataron del tema de la luz, ¿no? La luz, la sombra y todo, y la fotografía. Entonces, dieron varios temas, pero lo interesante de este programa, digamos, de este capítulo en particular, que está dividido en dos, como les comentaba antes, era que a todos los niños que estamos ahí nos invitaron a participar, ¿no?, interactivamente, ¿ya?, de esta cosa, ¿no? La cosa es que nosotros hicimos nuestra propia cámara. ¿A través de qué, no? Bueno, él explicó todo el tema de la fotografía y habló de la cámara oscura, la cámara oscura, básicamente las cámaras estenopeicas, ¿ya? Así que la invitación que nos hizo el profesor Rosa y el expositor, que era el fotógrafo, era que nosotros los niños hiciéramos nuestra propia cámara estenopeica. Así que el primer capítulo fue básicamente enseñarnos cómo funcionaba, los principios de la fotografía, ¿no es cierto?, y cómo se hacía la caja. Bueno, comprenderán que yo, cabrón chico, hice mi cajita. En lo personal, me gustan las manualidades, yo hago estas cosas con las... Soy un maker a todo esto, o sea, hago cosas, digamos, diseño cosas. Y el tema es que, aparte de todas estas otras cosas que hago, y resulta que hice mi cajita, ¿no? Entonces hice una... Vi el caja de zapatos, una caja de zapatos, la pinté negro, le hice un hoyo, y ahí puse esta latita de aluminio que viene en los tarros de café, ¿no? Las latas de café, entonces, y con una agujita le hice la perforación, ¿no? Que ahora yo sé que eso se llama el estenopo, ¿no? Cuando digo ahora es cuando ya me metí en el mundo de la fotografía y retomé el tema de la estenopeica. Y me hice mi cajita, ¿no? Me hice mi cajita de zapatos y tenía mi súper cámara. Y la cosa es que, obviamente, nos hicieron las indicaciones para poder colocar la película. Recuerdo que tuve que pagar la luz del baño, poner una toalla porque se entraba toda la luz, qué sé yo, todo un desastre. La cosa es que logré colocar un pedazo de papel fotográfico que era el que voy a colocar, y yo con la tapa cerrada, todo listo, para hacer fotos. Hice un par de fotos, obviamente. Y en el capítulo siguiente, o sea, en el siguiente programa, nos enseñó a revelar y hacer las copias. Es decir, cómo hacer que esta imagen que queda latente, en aquella época no tenía ni idea, qué diablo era la imagen latente, ¿no es cierto? Y revelarla, ¿no? Entonces, obviamente, en aquella época era el cabrón chico, así que tuve la fortuna de que, con la ayuda de mis papás, digamos, me ayudaron a hacer esta cuestión, a hacer los químicos, conseguir los materiales, toda la cosa. Y, bueno, fue la única vez que me pescaron con el tema de la fotografía, de nunca más me tomaron en cuenta, digamos, así que... Pero, bueno, ese es otro tema. Y así fue como hice mis fotos, y de hecho las vi reveladas, ¿no? Que dan en negativo. Y en el segundo capítulo, perdón, como les comentaba, nos enseñaba a hacer la copia, ¿no? O sea, el positivo. Hice el positivo, que he vuelto loco, ¿no? Así que, imagínense, un cabrón chico haciendo esta caja, ¿no? Qué más entusiasmado. Así que yo, no sé, pues, lamentablemente he trabajado por la fotografía desde pequeño, ¿no? Afortunadamente, lamentablemente, puesto que ya debido a las condiciones de la época y personales, digamos, nunca me pude hacer de una cámara hasta ya entrar en la época de la universidad, ¿no? Ahí ya empecé a hacer mis pitutos, mis pequeños pegas, pequeños trabajos, ya para los que no hablan castellano, chilenos, hice pequeños trabajos, ¿no? Y con eso junté mi dinero y me compré mi primera cámara fotográfica, fotográfica, ¿no? En la época, estamos hablando ya de los 80, 90, 90 principalmente, y ya ahí tenía mi cámara, una X700. Buena máquina, muy automática, de hecho, muy avanzada para la época. Así que, y así me inicio, así me inicio con la letra de la fotografía. Por culpa del profesor Rosa, un personaje de la televisión que no, me imagino que, no sé si lo recuerda ese capítulo, ¿no? No sé si me está viendo en este minuto tampoco. Lo que sí, una cosa interesante, como para agregar a la anécdota, lo interesante de esta cuestión es que, ok, perfecto, hice la, hice la, hice la experiencia, que sí, se acabó el capítulo, y al final de ese capítulo, de ese segmento del programa, el profesor Rosa nos dice, bueno, niños, ustedes manden una carta, y nosotros les devolvemos un apunte, con la autografía mía, digamos, ¿no? Y dicho y hecho, pues yo mandé la carta, la carta, pues imagínense, una cartita. No, ahora todo correo electrónico, Whatsapp, Tinder, perdón, Twitter. Bueno, el tema es que, y me llega el apunte, me llega el apunte, me llega firmado de puño y letra de este profesor, lo tengo ahí guardado, lamentablemente no lo voy a mostrar ahora, pero lo tengo de puño y letra, y ahí ya defrentó un vuelto loco, ¿no? O sea, ese fue el tiro de gracia fotográfico, desde un punto de vista, que me metió y me sumergió, en el mundo de la fotografía, y ahí, desde aquí, que hasta ahora, miren, ya no soy joven, digamos, estoy metido en el mundo de la fotografía, digamos, independiente de mis otras actividades, que yo realizo, así que, y esa es mi experiencia, mi experiencia con respecto a la fotografía, o en mis inicios, este es mi origen, esta es la historia de origen, de mí, digamos, ¿no? Como un fotógrafo de película, digamos, porque en aquella época, la fotografía digital no existía, así que, eso, realmente, cuéntenme su origen, díganme, cómo partieron con la fotografía, ¿no? Piensen que son estas cosas que te marcan, yo creo que si tienen una historia que los marca, yo he conversado con otros colegas fotógrafos, y me han contado su historia, son historias divertidas, algunas terribles, otras son fabulosas, hay de todo, pero, curiosamente, son cosas que te marcan, que te dejan ahí metido, y hacen que la cosa entre y no salga más, ¿ya? A eso es a lo que voy, entonces, si ustedes tienen una historia que, que los convoca, y los llama al tema de la fotografía, guárdenlo, y si no tienen una, créense una, no lo inventen, sino que, contróyanse su historia a través de, hacer fotografía, no hagan selfies, no es que no la hagan, sino que, observen, ¿no? Observen, una de las grandes cosas del fotógrafo, es que es un gran observador, así que, eso, eso es lo que les quería comentar, o idea de la historia de, de mi origen, digamos, ¿no? Espero que ustedes tengan también su, la suya, me la compartan, yo encantado de compartir, y, 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 reír y llorar con ustedes, ¿no? Esa es la idea, es la idea que, es la idea de lo que estoy haciendo acá, ¿ok? Así que, eso, espero que les haya gustado esta pequeña historia, eso es lo que yo quería comentar, y, nuevamente, soy un fotógrafo de película, y, nos vemos en un próximo video, ¡Chao!